Gracias por estar con nosotros Bueno, aquí tengo un gran amigo, un gran personaje Un extraordinario amigo, un gran animador Que ahora va a estar por acá con nosotros Bienvenido, hermanazo Me hizo correr ahí yo Sí, mami Así nos ponemos en forma Mami, ¿cómo estoy? Ah, para que mami se mantenga Para que se dé cuenta Ya, para que mami, te sabes, te llamo Le pico para Yo con cuadritos Se da el sueño Usted con cuadritos se despierta el sueño Venga, saludito a Marito Marito, tengo años de no verte, ¿verdad? Y por primera vez, se hizo una realidad Porque Marito decía, Marito, ¿cómo trae a la doña Chevry hoy? ¿Verdad? Trae a la doña Chevry gordo Y le va a realizar el trabajo Hoy tenemos Hoy tenemos, señoras y señores Aquí, en este escenario Todo puede pasar Hoy tenemos un enfrentamiento Desde Cartago Viene una señora Que viene a rentar A Marcela Y le dice que ella es más bella Que Marcela Y Marcela no es la bella La Marcela es la que viene desde Cartago Así es la situación Eso nos vamos a vivir hoy aquí La Marcela tiene que vender su título En su territorio Va al restaurante La Terraza Y antes vamos a ver Oye, ¿cómo no me recaso? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces en el caso? Oye, ¿están los tapings? Ajá ¿Y qué pasó con los abandos? ¿Qué no los puede? Una barrigida de bubos Ajá La hora que llega ya se hace un bubá La ponen cuya bubá Y le hace así Y le hace así Y le hace así Y todos los ocho dos Hacen así Me den caso Oye, ahora que patente Nada de pinta Llega el dueño Y se empieza afuera En el negocio Y se llama Jesús Hacen mal Que me hacen así Me hacen así Me hacen así Y me hacen así Y todo el mundo me hace así Me van a matar Esa es que no se Se saca tanto calabón ¿Qué? Ah, es que es un bubá Se saca tanto calabón ¿Qué? La gente dice Que es lo que está Diciendo Yo sé bien que estoy afuera Pero debería que yo me muera Sé que tendrán Que yo Y todo el mundo Se saca tanto calabón Y chona ¿Qué? Venga, salen Yo soy Guampa El invitador de los invitadores Muchísimas gracias A la que está con acá ¿Qué personaje quiere? A ver Ay, querida túbico ¿Qué personaje quiere? A mí también Los asistentes Dijeron los personajes Yo sé que usted es personaje De la terraza Pero no No me hace nada Me hace parece Marito Montella Pero ahora Ah, sí Incidente, ma Sí, qué dice Ese, ma Sí, de la ropa fina De la ropa americana Lo estoy viendo, ma Bueno, ya que se vieron Gracias por la invitación No Ya estamos Mira Gracias a vos Aceptando Muchas gracias Toda la gente Para que sigan gordo Y vamos para si complejos También por acá Si Dios y la Virgen Santísima Nos tienen Hoy a la 10 de la noche Estaremos grabando El programa Sin complejos Y ahora que ustedes Nos hagan el honor Vamos a acompañarnos El sábado A las 9 de la noche A Norte de más 2 Gordito Hay un premio ahí Pues yo voy a sacar A un hombre y a una mujer Y le voy a dar un requisito Eso no lo permite Ah, sí, claro Hay un premio Sí Una mujer animada Que se haga por acá Yo creo que usted se animada Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga para acá Venga Y un hombre animado Vamos a ver Quien se anima Vamos a sacar un hombre Ahí, vean Se levanta Venga para acá Papi, venga Venga, venga Venga, venga Se quedó ¿Cuál es su nombre? Ah, sí Ok Vamos a ponerse ahí abajo Para que no se me caiga ¿Cuál es su nombre? Toquí me quedo Ah, Juan C Está en contra de las cosas Ah, papadito Ah 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 Pero Ya Ya con lo mismo A ver Ah 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 Papi, está suelto también ¿Sabe qué? ¿Cómo se baila esta canción? Yo les voy a enseñar Y va con premio Va, va con premio Ponga la atención Porque voy primero con usted Con usted Suéltemela, marito Si quieren, si quieren se sacan Voy con ella Vamos Ahí, vuelve Bueno, vuelta Todos ahí conmigo, a ver Al estilo de Benitaol Ahora te voy a enseñar Ahora te voy a enseñar Quiero bailar, a ver Cómo se matan gusanos ¿Se levantan bien? Se levantan las manos Y así es ¿Cómo se matan gusanos? Se levantan las manos A ver Se levantan las manos Eso, papi Y ahora sí Voy con que ella se ve A ver ¿Cómo es? Y cómo se matan gusanos Se levantan gusanos ¿Quién es la ganadora? A ver El ganador A ver El aplauso para ella ¿Quién es la ganadora? Por lo que le gané algo en la vida Va ganando algo, ¿eh? Sí Para el compa ¿Quién es la ganadora? La esor, la uña El aplaudió más Oiga Pero le aplaudió Le aplaudió para ella No, ya, ya, ya Ella, ella A ver No, es porque me la ganaba ¿Verdad? Vamos a regalarle Yo le puse Necesita Necesita Tomando Ok Muchas gracias Papi Un ratito Un aplauso A mi amigo Un aplauso bien bonito Por ese ratito tan agradable Que nos hizo vivir Estamos más guardados Es que Aquí la gente es un poquito Les cuesta Pero poco a poco Van entrando Todavía están muy sobrios Todavía están muy sobrios Falta todavía un poquito De vivirloque En la cabeza Y de Chirigual Claro Claro Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias. 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 Gracias.